La justicia peruana instaló el juicio contra la lideresa opositora Keiko Fujimori y otras 45 acusados quienes la Fiscalía responsabiliza por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y obstaculización a la justicia. El caso se remonta al 2014 cuando la Fiscalía conoció que el Fujimorista Partido Fuerza Popular habría recibido aportes de dinero no declarados, entre ellos de la empresa brasileña Odebrecht. Además de fondos de empresarios peruanos, el Ministerio Público calcula que la agrupación política de Keiko Fujimori habría recibido de forma ilegal más de 4 millones de dólares para sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. En la jornada inaugural, tras sortear más de 8 horas de deliberaciones, el tercer juzgado nacional declaró improcedentes recursos de nulidad planteados por la defensa de 5 acusados que querían obstaculizar el inicio del juicio y pedían declarar nulo lo actuado. Fuentes del Poder Judicial me han afirmado que por tratarse de un megajuicio, tendrá audiencias complicadas y este podría durar más de dos años. Este martes, el tribunal que dirige la jueza Juana Caballero ordenará al fiscal José Domingo Pérez sustentar la acusación contra Keiko Fujimori. Al respecto, Fujimori ha dicho que su actitud siempre ha sido de dar la cara y aseguró que demostrará su inocencia.